qué tal amigos cómo están sean todos bienvenidos a magical spanish the easiest and funniest way to learn spanish muy bien continuamos con nuestra lista de reproducción del curso de español a nivel avanzado y recordemos que estamos en la clase número 10 y continuamos con el estudio del uso del subjuntivo en español yo diría que es un tema un poco complejo que necesita un poco de práctica y por eso tenemos esta lista de reproducción con varios vídeos que espero la puedan los puedan ver desde el número 1 2 3 y así sucesivamente porque hay información de mucha importancia muy bien en el día de hoy vamos a estudiar los mandatos o las órdenes que son los imperativos y este es una información muy muy especial que nos va a ayudar de pronto también a comprender mejor la estructura del subjuntivo comparándolo con los las órdenes o los imperativos así que es un tema yo diría que de mucha importancia y vamos a estudiar los mandatos con el pronombre personal usted o en su defecto con la forma del plural ustedes usted o ustedes muy bien quiero empezar con este ejemplo tengo un soldado de mayor rango digamos un capitán por ejemplo y está dando órdenes a los soldados aquí se escuchen marchen muévanse corran apúrense bueno esos son los imperativos comandos o también se llaman órdenes así que vamos a estar todos trabajando recordando la el concepto de lo que son los imperativos muy bien en español los mandatos o las órdenes pueden ser formales o informales el primer caso tenemos los formatos los mandatos o las órdenes informales cuando llegó despiértate bañate vístete desayuna en el caso de los reflexivos aquí aparece un vis despiértate tú hago referencia tú bañate tú vístete tú desayuna tú y vemos que este estos mandatos informales se usan bien sea personas de la misma edad o personas muy conocidas el otro tipo de mandatos son los informales los formales perdón el caso de despiértense cuando me despiértese bañense bañense ustedes vístanse ustedes desayunen ustedes también lo podríamos hacer en singular decir despiértese bañense vístase desayune en este caso los tenemos como ustedes bueno de eso vamos a hablar un poco en esta clase acerca de estos comandos tanto en su forma digamos informal y los formales muy bien bueno recordemos que ustedes lo vamos a utilizar como el plural de tú 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 va a ser singular usted va a ser el plural pero en españa se utiliza el pronombre vosotros para expresar comandos u órdenes también en el resto de los países latinoamericanos no voy a decir que no se usa se puede usar perfectamente simplemente que pienso que no es muy común el uso de este pronombre en los países de suramérica y de todas formas cuando veamos algún texto algún diálogo de varias personas usando el vosotros bueno sepamos de qué estamos hablando y a qué se refiere el caso de comprar comprar esa casa nueva aquí se refiere al vosotros y un baile da new house o comer vuestra hamburguesa comer vosotros vuestra hamburguesa you all eat your hamburger o también cuando digo ahorrar dinero para la universidad ahorrar se refiere a vosotros you all save money for college entonces también recordemos que este vosotros nos puede aparecer en cualquier contexto muy bien de igual manera debemos recordar que los comandos familiares como abre tú o no abras tú siendo uno negativo los vamos a emplear en con las personas cercanas amigos o familiares personas que conocemos muy bien y a quienes les tenemos confianza ese digamos es un tratamiento o una forma de tratamiento que tenemos que tener en cuenta personalmente cuando veo que alguien no me conoce a mí y me trata de tú no no me siento muy cómodo porque esté dentro de la concepción que tenemos es que el tú lo usa usamos para personas muy cercanas personas que conocemos cuando la persona no se conoce o a una diferencia de edad bueno se sugiere el uso el pronombre usted aquí tenemos los mandatos formales abra usted o no abra usted lo vamos a emplear con las personas que no conocemos muy bien las personas mayores o aquellas personas a quienes debemos mostrar respeto el caso de los adultos maestros doctores etcétera en el caso cuando voy al doctor el doctor es una persona que digamos si no lo conozco no es mi amigo bueno por su posición como como doctor requiere o mi respeto lo va a tratar de usted ya sea nivel personal el doctor es amigo mío lo puedo usar el tú pero si no es mi amigo es simplemente un profesional que está a cargo de mi salud bueno necesito emplear el usted así que esta forma de tratamiento de diferencia entre tú y el usted es muy importante tenerla en cuenta bueno veamos los mandatos formales con usted o ustedes bueno para los mandatos formales vamos a utilizar las formas del presente del modo subjuntivo para los mandatos afirmativos y negativos bueno yo quiero aclarar que son dos cosas diferentes el modo subjuntivo es una cosa y los mandatos digamos son otras de todas formas decimos para los mandatos formales vamos a utilizar las formas la forma del presente del modo subjuntivo para los mandatos afirmativos y negativos son digamos dos temas diferentes pero la forma va a ser la misma veamos el siguiente ejemplo llegó verbo regular es terminado generar si yo uso el modo subjuntivo quiero que apague el televisor antes de irse a dormir yo quiero que apague el televisor antes de irse a dormir una vez más es el subjuntivo ya en un mandato que es una orden y quiero quiero hacer la diferencia de eso porque el subjuntivo lo hemos visto en los varios casos que hemos tenido que se usan cuando tenemos dos cláusulas unidas por un que y ese ese verbo de la primera cláusula exige un deseo una emoción una negación una duda una posibilidad una necesidad y también hablamos de las preferencias el segundo del verbo de la segunda cláusula va en el subjuntivo bueno ese es el primer caso en los mandatos en los órdenes vamos a decir apaguen el televisor ahora mismo o no apaguen el televisor que necesito ver las noticias entonces estamos hablando de formas decimos los mandatos formales o sea las órdenes vamos a utilizar las formas del presente el modo subjuntivo para los mandatos afirmativos y negativos entonces vemos aquí apaguen apaguen y apaguen va a ser la misma forma siempre y cuando se refiera lógicamente al mismo pronombre en este caso es ustedes veamos otro ejemplo yo digo no es bueno que ustedes trabajen tanto el verbo es trabajar no es bueno que es una oración negativa hay un que hay una segunda cláusula hay un subjuntivo no es bueno que ustedes trabajen tanto como un mandato vamos a decir trabajen para que ganen dinero o una negativa digo no trabajen mucho hay que descansar también trabajen trabajen y trabajen en la misma forma del subjuntivo junto con los mandatos recuerden que mandatos comandos imperativos órdenes va a ser lo mismo ejemplo número 3 no es bueno que ustedes fumen tanto ese es un subjuntivo no es bueno que es una oración negativa no es bueno que ustedes fumen tanto como mandato yo puedo decir fumen que a mí no me molesta o negativa no fumen aquí en esta área está prohibido fumen fumen y fumen tenemos la misma forma en el modo subjuntivo y en los imperativos o mandatos muy bien para los verbos terminados en er en este caso yo tengo el verbo leer el subjuntivo yo les recomiendo que ustedes lean ese libro yo les recomiendo que ustedes lean subjuntivo como mandato lean ese libro se refiere a ustedes o negativo no lean tanto hay que descansar lean 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 va a ser la misma forma tanto el subjuntivo como en los mandatos ahora otro ejemplo yo quiero que ustedes beban refresco que es este refresco que es nuevo el verbo es beber terminado en er yo quiero que ustedes beban este refresco que es nuevo y como mandato yo puedo decir beban mucha agua que es bueno refiriéndose a ustedes beban mucha agua que es bueno o un fue un mandato negativo cuando digo no beban mucha cerveza que no es bueno para la salud beban 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 subjuntivo y los comandos muy bien para los verbos terminados en ir en este caso tengo asistir es importante que usted asista a clases todos los días subjuntivo es importante que usted asista como comandos asista a clase o negativo no asistan a clase si ustedes no quieren hacerlo aquí es importante ver que yo tengo usted asista está en singular asista y asista usted pero decimos no asistan porque está en plural no asistan ustedes a clase vemos claramente la diferencia del usted y del ustedes bien quinto es necesario que ustedes suban a la oficina del director ahora mismo el verbo subir es necesario hay una necesidad que ustedes suban plural como mandato digo suba usted si le hablo solo una sola persona suba a la oficina ahora mismo y si es negativa en plural no suban ahora háganlo solamente cuando el director los llame vemos claramente suban suba y suban para ustedes para usted y para ustedes muy bien también para tener en cuenta los verbos terminados en ar las formas del subjuntivo de usted y ustedes se minan en e y en n por ejemplo que usted ame que usted cante que usted compre que usted trabaje que usted camina eso es un repaso porque ya lo hemos visto lo hemos analizado en vídeos anteriores en el plural vamos a decir que ustedes amen que ustedes canten que ustedes compren que ustedes trabajen y que ustedes caminen estos son los verbos terminados en ar muy bien dos para los verbos terminados en er y en ir que son los regulares la forma del subjuntivo de usted y de ustedes terminan en a y en an yo tengo el verbo comer beber y leer y correr terminan en verbos terminados en er y aquí sería abrir subir y asistir verbos terminados en ir para la forma de usted digamos en singular sería que usted coma que usted beba que usted lea que usted corra que usted abra que usted suba y que usted asista a diferencia del plural ustedes que ustedes coman que ustedes beban que ustedes lean que ustedes corran que ustedes abran que ustedes suban y que ustedes asistan perfecto bueno ahora vamos a estudiar la siguiente tabla de verbos terminados en ar en el infinitivo tenemos escuchar cortar cocinar cantar bailar y ayudar estos verbos van a tener una conjugación similar y son considerados verbos regulares dentro del dentro del modo subjuntivo la regla nos dice que vamos a tomar la primera persona del presente el modo indicativo que haría yo escucho yo corto yo cocino yo canto yo bailo yo ayudo la última vocal o la vamos a eliminar y lo que nos quede va a ser en este caso lo que está la letra en azul va a ser la base para la formación del subjuntivo y de los mandatos y en el caso usted le vamos a agregar la e veamos el subjuntivo sería que usted escuche que usted corte que usted camine que usted cante que usted baile que usted ayude para los mandatos sería escuche corte cocine cante baile y ayude también tengo los mandatos negativos no cante no baile no ayude ahora para el caso de ustedes vamos a agregar en vamos a decir para el subjuntivo que ustedes escuchen que ustedes corten que ustedes cocinen que ustedes canten que ustedes bailen y que ustedes ayuden para mandato escuchen corten cocinen canten bailen y ayuden negativos no canten no bailen no ayuden ahora yo quiero que estudiemos la siguiente tabla de los verbos terminados en er dentro del infinitivo yo tengo aprender responder correr vender ver y romper nuevamente vamos a tomar la primera persona del presente el modo indicativo y decimos yo aprendo yo respondo yo corro yo vendo yo veo y yo rompo vamos a eliminar la letra o y vamos para el subjuntivo y los mandatos en el caso de usted agregar la letra a el subjuntivo nos va a quedar que usted aprenda que usted responda que usted corra que usted venda que usted vea y que usted rompa los mandatos nos va a quedar aprenda responda corra venda vea y rompa también puedo tener los mandatos negativos al decir no venda no vea y no rompa bueno otra cosa que quiero comentarles es el tono que tenemos para el subjuntivo y para las órdenes va a quedar las órdenes bueno las órdenes pueden ser amables pero también pueden ser un poco más fuerte cuando yo digo yo quiero que usted aprenda inglés pero si de pronto es un papá que le está hablando al hijo y el hijo se va a ir a estudiar a un país donde hablan inglés el papá le decir aprende inglés la la entonación digamos de la forma del mandato va a ser un poco más fuerte también yo puedo decir por ejemplo yo quiero que usted responda las siguientes preguntas yo quiero que usted responda a la otra forma comandato sería responda todas mis preguntas ahí el tono puede ser un poquito diferente y es bueno tenerlo en cuenta también ahora vamos en el caso de ustedes para el subjuntivo vamos a agregar a n y los mandatos obviamente entonces decimos que ustedes aprendan que ustedes respondan que ustedes corran que ustedes vendan que ustedes vean y que ustedes rompan para los mandatos vamos a decir aprendan respondan corran vendan vean y rompan negativas obviamente van a ser no vendan no vean no rompan bueno ahora tenemos la siguiente tabla de los verbos terminados en ir como vivir existir partir escribir sufrir y discutir tomamos la primera persona del presente el modo indicativo yo vivo yo existo yo parto yo escribo yo sufro yo discuto quitamos la letra o y vamos para usted agregar la a tanto para el subjuntivo como para las órdenes empecemos con el subjuntivo que usted viva que usted exista que usted parta que usted escriba que usted sufre que usted discuta para los mandatos viva exista parta escriba sufra y discuta y oraciones negativas o mandatos negativos no escriba no sufra no discuta ahora el subjuntivo o mandatos para ustedes vamos a agregar a n que ustedes vivan que ustedes existan que ustedes partan que ustedes escriban que ustedes sufran que ustedes discutan para los imperativos una orden va a ser vivan existan partan escriban sufran y discutan y los negativos mandatos negativos serían no escriban no sufran no discutan cuando yo estoy preparando este esta presentación veo que esta información es muy importante cuando me permiten comparar la estructura del subjuntivo con la estructura de los imperativos es una buena herramienta tener esta información para ver cómo funcionan estos dos temas muy bien otra cosa que necesitamos tener en cuenta son los verbos reflexivos como el verbo bañarse afeitarse vestirse etcétera donde se expresa que el sujeto realiza la acción por sí mismo por ejemplo bañarse se baña uno a sí mismo nadie me baña a mí como reflexivo obviamente o afeitarse me afeito yo mismo la persona que habla se afeita o vestirse bueno ese pronombre reflexivo se va después de la orden o mandatos y va a escribirse como parte del verbo por ejemplo digo bañese aquí es bañese usted o bañense ustedes y algunos estudiantes me dicen sí pero es que la diferencia es igual no yo no no distingo la diferencia entre bañese y bañense bueno aquí hay una n bañese y bañense eso con un poquito de práctica uno desarrolla la discriminación auditiva y puede ver la diferencia o el caso de afeítese y afeitense vístase vístanse una vez más afeítese y afeitense vístase y vístanse muy bien también también vamos a decir que el pronombre reflexivo se no cambia por ejemplo bañense afeitense y acomodense no existen esta n por eso está ahí tachada porque no nunca va a cambiar ni se le va a poner una s ni una n nada aquí el plural lo está marcando aquí bañense yo digo bañese usted o bañense ustedes afeite se usted o afeitense ustedes vístase usted o vístanse ustedes levántese o levantense ustedes acomode se singular y acomodense es bien importante tenerlo en cuenta ahora y si el mandato es negativo el pronombre reflexivo va a ir antes y va a ir separado entonces si tenemos órdenes negativas no se bañen o no se bañen aquí vemos la diferencia entre bañen y bañen no se afeite no se afeiten no se vista y no se vistan muy bien amigos ahora tenemos varios ejercicios relacionados con este tema y tú tendrás seis segundos más o menos para contestar cada pregunta antes de darte la respuesta bueno la instrucción nos dice completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis como un mandato o utilizando la forma del modo subjuntivo ya conoce la mecánica de la clase si necesitas un poco más de tiempo puedes pausar el video y luego vas a comparar tu respuesta con la mía empezamos con el número uno me dice gritar ustedes mucho más fuerte nos va a quedar griten griten mucho más fuerte griten mucho más fuerte y son es un imperativo número dos gritar usted más alto que no puedo escucharle vamos a decir griten griten más alto que no puedo escucharle tres no dormir usted en ese hotel que el servicio es muy malo vamos a decir no duerma en ese hotel que el servicio es muy malo no duerma como un imperativo cuatro no dormir ustedes en el piso que está muy frío nos va a quedar no duerman ustedes en el piso que está muy frío vamos número cinco don juan sentarse usted en el sillón nos va a quedar don juan siéntese está hablando de usted en el sillón y es un verbo reflexivo con se siéntese en el sillón número seis vamos a decir no no sentarse usted en el sofá es una oración un comando negativo y vamos a decir nos va a quedar no no se siente usted en el sofá y al ser un negativo el reflexivo va a ir primero y se va a separar del verbo no no se siente usted en el sofá muy bien seguimos con el número siete leer usted en voz alta para poder escucharlo muy bien lea en voz alta para poder escucharlo lea en voz alta para poder escucharlo ocho leer ustedes todas las instrucciones cuidadosamente vamos a decir lean ustedes lean todas las instrucciones cuidadosamente lean todas las instrucciones cuidadosamente 9 por favor traer usted todos los materiales que necesita para el proyecto 9 por favor traiga todos los materiales que necesita para el proyecto 10 traer ustedes todas las preguntas de ese tema para la próxima clase nos va a quedar traigan todas sus preguntas de ese tema para la próxima clase traigan todas sus preguntas de ese tema para la próxima clase 11 vayan y pedir ustedes lo que quieran que yo lo pago vamos a decir vayan y pidan lo que quieran que yo lo pago 12 no pedir usted tanto que no tengo mucho dinero vamos a decir no pida usted dice no pida tanto que no tengo mucho dinero no pida tanto que no tengo mucho dinero bueno en ese nivel de la clase vemos que ya estamos usando los verbos regulares y los irregulares del del modo indicativo que nos van a servir para el subjuntivo también vemos todos estos verbos irregulares que estudiamos en el subjuntivo y en este punto de la clase ya los tenemos que manejar correctamente de otra manera vamos a tener alguna dificultad muy bien ahora vamos a ver los verbos que terminan en car gar izar en dentro del infinitivo yo tengo por ejemplo practicar comunicar pagar cargar comenzar y empezar vamos a tomar la primera persona del presente el modo indicativo yo practico yo comunico yo pago yo cargo yo comienzo y yo empiezo vamos a quitar la letra o y esa c va a cambiar por q u y va a quedar el subjuntivo que usted practique que usted comunique que usted pague que usted cargue que usted comience que usted empiece como mandato va a quedar practique comunique pague cargue comience empiece y como un mandato negativo no cargue no comience no empiece para ustedes vamos a agregar también la a cambiar la q u y vamos a agregar en el subjuntivo que haría que ustedes practiquen que ustedes comuniquen que ustedes paguen que ustedes carguen que ustedes comiencen que ustedes empiecen y los mandatos van a ser practiquen comuniquen paguen carguen comiencen y empiecen y los mandatos negativos no carguen no comiencen no empiecen muy bien ahora yo tengo ejercicios completa las siguientes oraciones conjugando el verbo en paréntesis como un mandato o usando la forma de el modo subjuntivo practicar usted su inglés todos los días uno practique su inglés todos los días practique su inglés todos los días dos recuerden practicar ustedes mucho que la práctica hace al maestro dos recuerden practiquen mucho que la práctica hace al maestro recuerden practiquen mucho que la práctica hace al maestro tres por favor pagar ustedes la cuenta ustedes porque yo no tengo dinero tres por favor paguen la cuenta ustedes porque yo no tengo dinero también puedo decir por favor paguen la cuenta porque no tengo dinero cuatro pagar usted todas sus deudas y vivirá mucho más tranquilo cuatro pague usted todas sus deudas y vivirá mucho más tranquilo por supuesto cinco empezar ustedes con su examen ahora el cinco nos va a quedar empiecen está en plural ustedes empiecen con su examen ahora seis empezar usted con su trabajo ahora está en singular seis empiece con su trabajo ahora recordamos una vez más los mandatos practique practiquen paguen paguen empiecen y empiece veamos los mandatos de esas formas irregulares que esos verbos irregulares sabemos no hay una regla entonces hay que memorizarlos y esto con un poquito de práctica uno los va adquiriendo de una forma yo diría casi que natural así que es importante practicar todas esas estructuras y estar en contacto ya real con con la lengua mi sugerencia mi recomendación que le doy a mis estudiantes es que llegue un momento en que saben mucha gramática saben vocabulario tienen buena estructura bueno es hora de que usted empiece ya la parte práctica del idioma que se empiecen a ver televisión en español a leer literatura en español a estar en contacto si tienen amigos que hablan español hablar con ellos en contextos reales porque ya llega un momento en que tenemos mucha gramática mucho conocimiento conocemos mucho español a nivel académico pero necesitamos ya enfrentarnos al mundo real y a empezar a usar en contextos reales todo eso que hemos aprendido ese tiempo que hemos estado aprendiendo español bueno en esas formas de los verbos irregulares dice los siguientes verbos tienen la misma forma irregular del presente del subjuntivo en los mandatos formales una vez más mandatos formales en infinitivo yo tengo ir dar estar ser y saber voy a tomar la primera persona del presente el modo indicativo yo voy yo doy yo estoy yo soy yo sé y el subjuntivo mi mandato va a ser empezamos con el subjuntivo que usted vaya que usted dé que usted esté que usted sea que usted sepa y como mandato vaya de esté sea y sepa también podemos tener los negativos acá también para ustedes vamos a tener que ustedes vayan que ustedes den que ustedes estén que ustedes sean que ustedes sepan como mandato vayan den estén sean sepan como mandatos negativos no vayan no den no estén no sean no sepan bueno ahora tenemos algunas oraciones también como ejercicio para completar dichas oraciones con los verbos en paréntesis usando mandatos o modo subjuntivo uno volver ustedes la próxima semana para darles sus calificaciones finales vamos a decir vuelvan 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 la próxima semana para darles sus calificaciones finales dos aprender usted español de un modo fácil rápido y efectivo tres cruzar ustedes en negativa la calle cuando el semáforo esté en rojo cuatro cuatro no jugar usted con el bisturí es muy peligroso cinco vamos a decir no juegue con el bisturí es muy peligroso cinco señor pérez por favor entrar usted nos va a quedar señor pérez por favor entre señor pérez por favor entre número seis número seis siga y sentarse ustedes que tan pronto como pueda yo los atiendo seis diríamos sigan y siéntense que tan pronto como pueda yo los atiendo siete siete joven por favor cerrar usted la puerta del salón porque hay mucho ruido nos va a quedar joven por favor cierre la puerta del salón porque hay mucho ruido ocho niños no correr ustedes en los pasillos del colegio ocho niños no corran en los pasillos del colegio niños no corran en los pasillos del colegio nueve ir usted a la enfermería por una pastilla para el dolor de cabeza se dice pastilla o una pasta para el dolor de cabeza nos va a quedar vaya vaya usted o vaya a la enfermería por una pastilla para el dolor de cabeza diez dar ustedes toda la ayuda posible a las personas necesitadas de esta tragedia una vez más tenemos las órdenes siéntese cierre corran vaya y den 11 11 niñas no ser ustedes groseras con sus maestras nos va a quedar niñas no sean groseras con sus maestras 12 no hablar ustedes con desconocidos 12 no hablen porque es ustedes no hablen con desconocidos 13 por favor tener ustedes mucho cuidado con los perros que son muy bravos 14 por favor por favor tengan mucho cuidado con los perros que son muy bravos 14 ahora entregar ustedes su examen que el tiempo se acabó 14 14 14 entreguen su examen que el tiempo se acabó 15 15 don juan buscar usted la dirección en el internet porque estamos perdidos 15 vamos a decir don juan busque la dirección en el internet porque estamos perdidos 16 continuamos 16 si usted quiere comprar frutas frescas y baratas ir usted al mercado de la plaza nos va a quedar si usted quiere comprar fruta fresca y barata vaya al mercado de la plaza 17 vaya al mercado de la plaza 17 vamos caminar ustedes más rápido que ya vamos muy tarde 17 vamos a decir vamos caminen más rápido que ya vamos muy tarde 18 muchachos acostarse ustedes ya hay que levantarse muy temprano 19 vamos a decir muchachos acuéstense acuéstense ya que hay que levantarse muy temprano 19 señorita despertarse usted que su vuelo sale muy temprano 20 nos va a quedar señorita despiértese que su vuelo sale muy temprano 20 señor martínez poner usted su tarea en mi escritorio 20 va a ser señor martínez ponga su tarea en mi escritorio ponga su tarea en mi escritorio continuamos con la oración número 21 21 volver usted la próxima semana para darle sus calificaciones finales nos va a quedar vuelva usted la próxima semana para darle sus calificaciones finales 22 22 aprender ustedes español de un modo fácil rápido y efectivo 22 vamos a decir 22 aprendan español de un modo fácil rápido y efectivo 23 cruzar usted la calle cuando el semáforo esté en rojo decimos no cruce usted la calle cuando el semáforo esté en rojo 24 no jugar ustedes con el bisturí es muy peligroso 24 no jueguen ustedes o no jueguen con el bisturí es muy peligroso 25 señores por favor entrar ustedes y siéntense nos va a quedar 25 señores por favor entren y siéntense 26 siga y sentarse usted que tan pronto como pueda yo lo atiendo siga y siéntese que tan pronto como yo pueda yo lo atiendo 27 jóvenes por favor cerrar ustedes la puerta del salón porque hay mucho ruido nos va a quedar jóvenes por favor cierren la puerta del salón porque hay mucho ruido 28 joven no correr usted por los pasillos del colegio decimos joven no corra en los pasillos del colegio 29 ir ustedes a la enfermería por una pastilla para el dolor de cabeza 30 nos va a quedar vayan ustedes vayan ustedes a la enfermería por una pastilla para el dolor de cabeza 30 dar usted toda la ayuda posible a las personas necesitadas de esta tragedia 30 vamos a decir de de toda la ayuda posible a las personas necesitadas de esta tragedia 30 bueno amigos hemos llegado al final de la clase número 10 de ese tema del uso del subjuntivo en español esta es una clase que considero que es muy importante nos ayuda bastante a comprender el uso del subjuntivo con los comandos o las órdenes y la relación tan importante que tenemos en español muy bien una vez más les recuerdo por favor que se suscriban al canal que es totalmente gratis también por favor que comenten y compartan y si te gustó esta clase y ha sido tu ayuda regálame un like también por favor recuerda activar la campana de notificaciones dale click a la campana de esa manera te llega una alerta o un mensaje diciéndote que hay una clase nueva para tomar también puedes imprimir el material de esta clase este powerpoint te lo dejo abajo como un enlace en en un pdf en una cuenta de dropbox y si tienes alguna dificultad bueno mándame el correo a rjoven66 arroba gmail.com con mucho gusto te envío el material que necesites que es el material que tenemos aquí en el canal mi nombre es Raúl Joven León soy tu instructor de español y estoy aquí para servirte también quiero compartirte mis redes sociales el canal de español en en youtube en facebook y en twitter al igual que un canal que tengo en inglés en las tres redes sociales también las tres plataformas para que me des una visitadita y conozcas el trabajo bueno muchas gracias por el privilegio de tu tiempo yo espero verte en la clase número 11 donde continuamos hablando del modo subjuntivo y los comandos y vamos a hablar de los comandos con el pronombre tú así que no te puedes perder esa clase porque es muy importante hasta la vista amigos que estén muy bien y 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